Música Que le bendiga, que le bendiga, que bueno que está con nosotros y le voy a ser honesto, mi deseo, nuestro deseo es que ustedes no solamente sean hasta una visita, sino que usted pueda tomar la decisión de hacer de la Iglesia Cristiana de Downey su iglesia. Así que vamos a estar orando por ustedes y gracias nuevamente por estar con nosotros. Les damos otro aplauso para que se sientan bienvenidos. Esta es su casa, mi casa es su casa, así que Dios les bendiga. Bueno, también recordarles que las personas que vienen aquí todos los domingos, nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces también nosotros con las personas que interactuamos dentro de la semana, invítenlos a la Iglesia. Nosotros vamos a estar muy contentos de que pasen este domingo con nosotros o que puedan también hacer de esta su iglesia. Bueno, estamos en una serie y estamos en una serie que se llama Conexión. Y el domingo pasado nuestro hermano Edson nos presentó un mensaje espectacular, así que damos un aplauso por cómo Dios te usó Edson la semana pasada. Yo sé que él no lo hace para gloriarse a sí mismo, pero nosotros lo hacemos para él, darle ánimo para que siga dando estos mensajes que son tan buenos para nosotros. También recordarles que si usted se perdió el mensaje de la semana pasada o se perdió el mensaje de la semana antepasada, usted puede ponerse al día a través de Facebook, YouTube. Tenemos también un podcast donde están los mensajes. Así que no hay excusa para no estar al día con todas las cosas que estamos hablando en nuestra iglesia. Bueno, también nosotros ahora estamos en nuestra temporada de promoción de nuestros grupos de crecimiento. Nuestros grupos de crecimiento. Los que no saben lo que es un grupo de crecimiento, yo sé que la mayoría ya lo sabe, son grupos de 8 a 12 personas que se juntan dentro de la semana para hablar respecto a Dios, respecto a la Biblia y cómo esto se relaciona con nuestras vidas. Así que tenemos tres formas de poder inscribirnos dentro de estos grupos que comienzan el 26 de enero, que es el próximo domingo. Lo puede hacer a través de la tarjeta de contacto, lo puede hacer a través de internet en nuestra página downyfirst.org o también lo puede hacer en la mesa de inscripción que está ahí afuera para tener información respecto a los grupos y todas esas cosas. En nuestra iglesia tenemos 13 grupos y los grupos ya se están llenando, lo cual eso me da mucha alegría porque nosotros creemos que uno aprende en filas, pero que el crecimiento se produce en círculo. Y nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente, porque usted puede sentarse y escuchar un mensaje y el mensaje lo puede escuchar y le puede hacer sentido y puede decir, ah, tiene razón, el pastor dijo esto, dijo esto, otro, lo entiendo y lo creo, pero el objetivo de los grupos de crecimiento es poder tomar lo que nosotros aprendimos y poder aplicarlo. Porque hemos dicho antes que la información sin transformación es una, ¿se acuerdan? ¿no? Ilusión. Una ilusión. Así que de eso estoy hablando respecto a los grupos de crecimiento. Así que inscríbanse en un grupo, vamos a estar muy contentos de que lo hagan. Bueno, vamos a ir a nuestro pasaje de hoy día que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, comenzando desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así. Escuche esto. Y cuando escuche esto, escúchelo para usted mismo, para su corazón. Dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse Él como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por ese motivo, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Este es el mensaje de hoy día. Vamos a hablar respecto a esto y vamos a hablar respecto a la conexión, a su conexión, la conexión de cada uno de ustedes con su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? De eso vamos a estar hablando un poco hoy día. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias porque, Señor, sabemos que Tú estás aquí presente. Te damos la bienvenida. Te damos las gracias porque sabemos que Tú tienes un mensaje para nosotros. Yo quiero orar que Tú hagas algo en esta mañana que solamente Tú puedes hacer, que es poder hablarnos a nuestros corazones a través de una persona completamente normal como lo soy yo y poder hacer algo milagroso en los corazones de cada persona a través de Tu palabra. Nosotros abrimos nuestros corazones a Ti y te decimos que estamos expectantes de lo que Tú vas a hacer. Abrimos nuestro corazón para escuchar Tu voz y hacer Tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué haría usted con 100 millones de dólares? Si usted tuviera 100 millones de dólares, ¿qué es lo que haría? ¿Qué no haría, cierto? ¿Qué es lo que haría usted que no puede hacer ahora si usted tuviera 100 millones de dólares? ¿Qué cosa? Viajar. ¿Qué más? Casa. Casa, auto, viaje, ¿cierto? ¿Qué más? Ayudar a la gente. Muy bien. Donar. Excelente. Están dando respuestas muy cristianas. Eso me gusta, ¿cierto? Pero muchas veces cuando pensamos en esto, pensamos en qué es lo que haríamos nosotros con ese dinero. Bueno, ¿cuántos de ustedes dejarían su trabajo? Inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes continuarían con el trabajo que tienen en este momento? Yo también. ¿Cierto? Interesante. Interesante pensarlo de esa forma. Cuando usted piensa en 100 millones de dólares, ¿usted es de la mentalidad de voy a invertir y voy a guardar? ¿Cuántos de ustedes son de esa mentalidad? Yo soy así. ¿Guardar, cierto? ¿Invertir? ¿Cuántos de ustedes son, ah, voy a tomar ese dinero y simplemente voy a disfrutar? Voy a conocer el mundo. ¿Cuántos de ustedes? Bien, bien. Me gusta que sean sinceros. Me gusta que sean sinceros. Pero es interesante esta pregunta. Porque algunos dicen que el dinero cambia a las personas. ¿Ustedes estarán de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo un poco. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que el dinero no cambia a las personas, sino que el dinero lo que hace es como aumentar lo que uno realmente es en su corazón. En otras palabras, si yo soy buena persona, con 100 millones de dólares yo voy a ser más bueno. Si yo soy mala persona, con 100 millones de dólares voy a ser peor persona. Porque enfatiza lo que yo soy. Cuando yo pienso en 100 millones de dólares, lo primero que pienso es voy a pagar mi casa. Voy a terminar de pagar la casa. Otros pueden decir, bueno, yo voy a viajar, invertir, lo que decían ustedes, ayudar a mis padres, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos tener muchas respuestas a esta pregunta. Pero lo interesante de esto es que muchas veces cuando pensamos en qué haríamos con ese dinero, pensamos en nosotros. ¿Qué haríamos nosotros con ese dinero para nosotros? ¿Tendría una mejor vida? ¿Estaría más cómodo? ¿Más diversión? ¿Aseguraría mi futuro? ¿Haría crecer mi dinero? ¿Cierto? Y es obvio. Es obvio. Porque es tu dinero. Es tu dinero. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. Ahora, nuestra mentalidad respecto al dinero es muy similar a la mentalidad que podemos tener respecto a todas las áreas de nuestra vida. Escuché a una persona una vez decir que nosotros tenemos tres cosas. Todos nosotros tenemos tres cosas. Y esas tres cosas empiezan con la misma letra, con la letra T. Tenemos tiempo, limitado, 70 a 80 años, ¿cierto? Tenemos talento, que son las habilidades que Dios nos da. Y tenemos el tesoro, que ya lo dije, ¿o no? No, el tesoro, que son nuestros recursos económicos. Cada uno de nosotros tenemos estas tres cosas en diferentes cantidades. Y lo que uno asume, no sé por qué, no creo que sea el único. Lo que uno asume es que lo que uno tiene, Dios te lo dio para ti. Porque si no quisiera que tú lo tuvieras, se lo habrías dado a otra persona. ¿Por qué si Dios quisiera que... ¿Por qué si Dios me da todas estas cosas, va a pensar que eso es para otra persona? Si Dios hubiese querido que eso sea para otra persona, se lo hubiese dado a otra persona. ¿Cierto? Parece obvio. Y entonces lo que tengo que hacer con lo que tengo es hacer crecer mi dinero, hacer crecer mi talento, invertir bien mi tiempo, yo, 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 yo. Es obvio, ¿cierto? La pregunta no es lo que nosotros creemos o no creemos. La pregunta no es qué es lo que a nosotros nos parece obvio. La pregunta es qué es lo que dice la palabra que nosotros debemos hacer con lo que Dios nos da. Sigamos a leer Romanos 12 y les voy a decir inmediatamente que este mensaje no es un mensaje en el cual uno... No es como un orador motivacional, es como lo opuesto a un orador motivacional. Vamos a traer la verdad de la palabra y vamos a dejar que la palabra diga lo que la palabra tiene que decir y nosotros vamos a ver qué hacemos con eso. Romanos capítulo 12 dice así. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Ok. ¿Qué es lo que dice la palabra que tenemos que hacer para poder saber la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta? ¿Qué es lo que es? Ok. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas con estas tres cosas que Él te dio? Es una buena respuesta. Y esa respuesta está correcta. Pero específicamente el apóstol Pablo dice que nosotros nos transformemos en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué significa ser un sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento teníamos sacrificios muertos. Así me gusta llamarlo, sacrificios muertos. En otra palabra, uno presentaba un sacrificio de un animal o a veces eran alimentos o diferentes cosas y uno lo presentaba ante el altar para uno poder estar en una relación correcta con Dios. Año tras año había que hacer lo mismo año tras año. Pero, ¿qué es lo que sucede? Luego viene Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él muere en una cruz, una vez, por los pecados de antes, los pecados del presente y los pecados del futuro. Entonces ya nosotros no tenemos que presentar sacrificios ante Dios. Lo que significa que ahora nosotros podemos vivir como nosotros queramos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que por supuesto, nosotros ya no presentamos sacrificios muertos ante Dios, pero no significa que ahora nosotros vivimos o tenemos chipe libre, como decimos en Chile. No dije nada malo, ¿cierto? No, que bueno. Siempre tengo miedo cuando uso modismos chilenos. Me ha pasado antes que me dice el marco, me dice, no puedes nunca decir eso. Yo dije, ¿pero por qué? Si en mi país no significa nada. Entonces, sacrificios vivos. ¿Qué significa? Que ya nosotros no tenemos que morir físicamente por nuestros pecados porque Cristo ya lo hizo. Ahora a nosotros no nos toca morir por los pecados, nos toca vivir por Dios. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Él. ¿Qué significa esto? Significa que tomo todo lo que tengo, mi tiempo, mi tesoro, mi talento, y lo presento ante el altar de Dios y permito que eso muera. Todo eso, permito que eso muera. Y esto es lo opuesto a lo que nosotros muchas veces asumimos. Lo que decía al principio, que todo lo que yo tengo es para mí. Es completamente opuesto. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es su propósito. Es muy importante entender esto. Que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo no solamente es un evento que sucedió, sino que es una invitación o una ilustración de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Morir es lo que debemos hacer porque Cristo lo hizo y nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces somos llamados a morir a nosotros mismos de la misma forma en que Cristo murió físicamente. Lucas 9, 23 dice así. Dice, dirigiéndose a todos. Jesús declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿cuánto de usted aquí quiere ser discípulo de Cristo? Si alguien quiere ser mi discípulo, que haga lo que usted quiera. Que se niegue, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, el propósito de Jesús por el cual él vino a la tierra fue para morir. Nuestro propósito del cual nosotros entramos a este mundo es morir. Usted dice, bueno, qué bueno que vino hoy día. Pero no estamos hablando de una muerte física, porque Cristo ya lo hizo. Estamos hablando de morir de ti, morir de tus sueños, morir de tus ambiciones, morir de tus proyectos, morir de tus planes. En las relaciones, para ser bien práctico. En las relaciones, en el matrimonio. ¿Sabe usted cuál es el secreto de un matrimonio feliz? También. Ese es el segundo. Ese es el segundo más importante. Yo también he aprendido eso. La obediencia, ¿cierto? La obediencia. No, pero está bueno, estoy de acuerdo. El propósito para que el matrimonio funcione, la palabra clave, es morir. Morir. Entonces, cuando usted se casa, cuando nos casamos, es una sentencia de muerte. En sus relaciones, las amistades, para que la amistad funcione, es una sentencia de muerte. El trabajo para tener una buena relación profunda con sus compañeros de trabajo, es una sentencia de muerte. Hermanos y hermanas, la esencia del amor es la muerte. Para que resulte, hay que morir. Juan 15, 13 dice esto. Dice claramente en Juan capítulo 15, versículo 13, dice, Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces, no puedes amar de verdad. Yo no puedo amar de verdad si no muero. ¿Morir a qué? Morir a ganar la discusión. Morir a tener la razón. Morir a, en una relación, a presentar todos tus argumentos para que esa persona entienda que yo tengo la razón. Y en ese proceso, se pierde la relación. Es morir a eso. En tus planes, morir a tus metas personales, morir a tus sueños, morir a tus ambiciones. Escuchen esto, que esto es lo que Cristo hizo. Vamos a volver a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver versículos 7, 8 y 9. Dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, Por el contrario, Cristo se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, dice, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros escuchamos que Cristo se humilló hasta lo más bajo. Y es cierto, y lo sabemos. Murió la peor muerte que un ser humano se puede imaginar. Desnudo, sufriendo durante horas en una cruz. La peor muerte imaginable, él la murió. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no solamente murió la peor muerte, sino que vino desde lo más alto. No había ningún lugar más alto que una persona pudiese estar. Y no había ningún lugar más bajo que una persona pudiese estar. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque esto nos deja sin excusas. Es que no puedo morir a mi plan financiero. No puedo morir a utilizar mi tiempo para mí. Es que, pastor, usted no entiende lo que esta persona me hizo. No entiende usted lo que ellos me hicieron. Yo no puedo morir a mi orgullo porque es demasiado lo que me hicieron. Y esa persona me debe más que lo que yo le debo a esta persona. Ahora, si usted mira a Cristo, por eso es que dice al principio, que en Filipenses capítulo 2 habla en sus relaciones. Tenga la misma actitud de Cristo, Jesús, nos rebajamos, nos quedamos sin excusas. Morir significa renunciar a todo, tal como lo hizo Cristo. La esencia del amor es la muerte. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Nosotros no podemos decir amar a Jesús si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Y uno puede decir, pero bueno, este es el problema. Este es el problema con este mensaje. El problema es que uno asume de que si uno muere a lo que uno quiere, uno muere a todo, que el resultado de esa muerte va a ser una vida miserable. Ese es el problema. Y uno piensa en Juan 10, 10, donde dice que el ladrón no viene sino a matar, a robar, matar y destruir. Y yo, Cristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos encanta esa parte. Nos encanta la parte de la vida abundante. Y decimos, bueno, si renuncio a todo, ¿y qué pasa con esa promesa de Dios? El renunciar a todo, el morir a todo, el ser un sacrificio vivo, también viene con una promesa de resurrección. Porque la muerte, la muerte a la cual Cristo nos invita a seguirlo, es una invitación a una vida que es realmente vida. Entonces, de la misma forma en que Cristo, de la misma forma en que la muerte de Cristo no termina en su muerte, sino que en resurrección, nuestro sacrificio vivo, nuestra muerte a todo, tampoco termina en muerte, sino que termina en una resurrección hacia la vida a la cual nosotros fuimos llamados a vivir. Es por eso que la respuesta nunca es simplemente venir a la iglesia, simplemente leer la Biblia, simplemente hacer todas estas cosas. No, sino morimos a nosotros mismos, no entramos a esa vida abundante. Porque tiene que haber muerte para que haya resurrección. Lo mismo es cierto para nosotros. Dice Santiago 4.10, dice claramente, dice, humíllense delante del Señor y van a quedar humillados para toda la vida. ¿No? Humíllense delante del Señor y Él, ¿qué es lo que va a hacer? los exaltará. Entonces, el mito es que la muerte a nosotros mismos significa que vamos a tener muerte a nuestra felicidad, muerte a nuestro propósito, muerte a todo lo que nosotros queremos, muerte, no, es todo lo contrario. Una vida en la cual estamos persiguiendo siempre lo que nosotros queremos es una vida que nunca nos va a satisfacer. Sin embargo, nuestra mente nos dice otras cosas, el enemigo nos dice otras cosas, sin embargo, cuando morimos a nuestras cosas, entramos a la vida que es realmente vida. Pensemoslo lógicamente. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando mueres al orgullo? ¿Qué pasa cuando mueres a la autosuficiencia? ¿Qué pasa cuando mueres a la ira? ¿Qué pasa cuando mueres a la lujuria, a la avaricia, a las adicciones, a querer controlarlo todo? ¿Qué pasa cuando mueres a todas esas cosas? Resultado, ¿cuál es? ¿Una vida miserable? No, es lo opuesto, es una vida con propósito, una vida libre, una vida en paz, porque uno sabe que Dios está en control y uno se dedica a obedecer a Dios. Hermanos, ese es nuestro propósito. El problema es que a todos nos encanta la parte de la resurrección. Nos encanta. Ha resucitado. Estamos felices. Está todo bien, ¿cierto? Todo, alegría, bendito el nombre de Dios, ¿cierto? Pero hay una parte esencial para que esto resulte. Y para esto no hay atajos, hermanos. No hay atajos. No hay caminos cortos para llegar a esto. Para que haya resurrección en nuestra vida, tiene que haber muerte. Tiene que haber una muerte. De hecho, Cristo dice que la muerte es un requisito. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 23 de nuevo. Dice así. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué es lo que significa negarse a sí mismo? Significa, esto es lo que yo quiero. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Estos son mis sueños. Estos son mis proyectos. Me niego a mí mismo. Lo que tú quieras, Señor. Voy. Ese es el camino a la vida. Lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve si todos tus sueños se te cumplen? Y se pierde o se destruye a sí mismo. El propósito real que Dios tenía, lo reemplazamos por un sustituto inferior, que son nuestros propios planes. Romanos 8.3 se dice así. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. O sea, muero para vivir. ¿Vivo? O sea, vivo para vivir y muero. Vivo para morir y vivo. Es al revés. ¿Cierto? Me niego a mí mismo y entro a la vida que Dios quiere para mí. Persigo mis propios deseos, lo que yo decido y muero. Y me pierdo la vida que Dios tenía para mí. La muerte es tan esencial en el Evangelio. Colosenses 3.5 dice algo similar respecto a nuestros deseos de la carne, las cosas que nosotros queremos. Por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y da algunos ejemplos. La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, lo cual es idolatría. Hermanos y hermanas, esto es muy importante, que el sacrificio vivo viene con una promesa de resurrección. Pero para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte. Entonces voy a cerrar con esta pregunta. Quiero que lo pensemos. Para cada uno de ustedes, y me incluyo, ¿a qué tienes que morir hoy? ¿A qué tienes que morir hoy? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, en tu vida, en tus hábitos, que tienes que hacer morir? ¿Qué es lo que es? Entonces, quiero que pienses un poco en esto. Porque quizás, quizás tú estás aquí y tú necesitas una resurrección en tu vida. Hay algo en tu vida que necesitas que vuelva a la vida. Quizás hay una relación que tiene que volver a la vida. Quizás tus finanzas tienen que volver a la vida. Quizás hay algo en tu salud, alguna enfermedad, que tiene que volver a la vida. Quizás hay un hábito que tiene que morir para que puedas volver a la vida. Y quizás estás aquí y estás perdiendo la esperanza. Quizás estás pensando en todas estas cosas y te parece imposible. Lo has intentado todo y no resulta. Pero quiero que pienses en esto. Piensa en lo que Cristo hizo. Piensa cuando Cristo murió. Estaba tres días en la tumba. Y ante toda posibilidad, nadie pensaba que iba a resucitar. Nadie. Los discípulos lo dejaron, estaba solo. Nadie creía. Después de tres días, después de tres días, Cristo vuelve a la vida. Cristo resucita. Quizás ustedes piensen que estoy loco, pero si Dios, Cristo, puede resucitar el tercer día en contra de toda la oposición y nadie creía nada, yo estoy seguro que Dios puede hacer resucitar la situación en la que tú estás ahora. Lo cual me lleva a uno de los momentos más difíciles de Cristo. Este es el Getsemaní. Lo vemos en Mateo 26, 39. Este es el momento en que Cristo se pone a orar. Y si ustedes recuerdan, Él transpiraba sangre por el dolor que estaba sintiendo. Y yo creo que ese fue el momento incluso más duro que Él vivió, incluso más que la cruz. Porque ese fue el momento en que Él tenía que tomar la decisión. Y le dice, Señor, por favor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Sin embargo, luego lo dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y quizás tú te sientes así hoy día. Quizás hay algo en tu vida en este momento que tú dices, no puedo, no quiero dejarlo, no quiero dejarlo, no puedo, lo he intentado, no creo que va a resultar. Esta adicción la llevo tanto tiempo. Esta relación tóxica ya no tiene esperanza. Este hábito lo llevo tanto tiempo y lo he intentado todo. Y no quiero entregarlo porque es tan difícil. Los pensamientos, la negatividad, todas estas cosas. Quizás te sientes como Cristo se sentía en ese momento, en el cual parecía imposible. Y tú necesitas ayuda para poder decir lo que Cristo dijo. No mi voluntad, sino la tuya. Y luego Cristo va a la muerte. Pero su muerte no termina en muerte. Su muerte termina en resurrección. Y lo que es cierto para Él es cierto para ti y para mí. ¿Qué hay en tu vida que tienes que hacer morir? Entonces voy a pedir si podemos inclinar nuestros rostros un momento. Y este momento es para ti. Este momento es para ti. Digo, a ver que puedas por favor cerrar los ojos. Y quiero que puedas pensar en esto. Porque quizás estás aquí y tienes algo en tu vida en la cual necesitas que Cristo intervenga. Y te sientes como en el Gethsemaní, en el cual piensas que es imposible, demasiado doloroso, demasiado difícil. y necesitas ayuda, necesitas que que Dios intervenga. Yo voy a pedir que simplemente si ese eres tú que puedas levantar tu mano a nadie mirando para ningún lado. Yo solamente quiero orar por ti. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor Jesús, el peso de la vida a veces se vuelve insostenible. Y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Por eso recurrimos a ti. Por eso estamos aquí. Hay situaciones que nos parecen simplemente imposibles de poder salir. Pero hoy día yo quiero orar por todas las personas que levantaron sus manos en las diferentes situaciones que ellos quizás están viviendo. Que ellos den el paso de hacer morir lo que tú les estás pidiendo que hagan morir. Para poder resucitar a la vida que es realmente la vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.